Lo he intentado He probado otros labios, otros besos He fracasado Y hoy me siento de tu vida yo tan preso Lo he intentado Y no he podido Es tu recuerdo, sigue vivo corazón Para olvidarme de ti Le he pedido al eterno que me ayude Intente de olvidarte y no pude Y es inútil porque tu eres mi obsesión Para olvidarme de ti He buscado un cariño diferente Y es en vano porque vives en mi mente Y por ti adelantí mi corazón Y es en vano porque vives en mi mente Y es en vano porque vives en mi mente Intente de olvidarte y no pude Y es en vano porque vives en mi mente Y por ti adelantí mi corazón Y es en vano porque vives en mi mente Y es en vano porque vives en mi mente Y es en vano porque vives en mi mente Y es en vano porque vives en mi mente Y es en vano porque vives en mi mente Y es en vano porque vives en mi mente Y es en vano porque vives en mi mente Y es en vano porque vives en mi mente Y es en vano porque vives en mi mente Gracias por ver el video.